La vamos a recibir a ella porque está del otro lado de la línea. Hoy una jornada muy especial para toda la gente de hemoterapia. Así que le damos la bienvenida a Graciela Doñate. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio y al canal del ECO. Andrés Sánchez, te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Muy, muy, muy contento. Bueno, a ver, contanos un poquito. Vamos a recordar que hoy se llevó adelante una jornada de donación en la Cámara Empresaria. Contanos un poquito, bueno, el resultado de esto, Graciela. Mira, se llevó a cabo la décima jornada. Es el, bueno, 10 años, bueno, la redundancia de que estamos haciendo esta colecta. Que el objetivo es conmemorar el Día Mundial, el Día Nacional del Donante de Sangre. Sí. Una colecta que teníamos nuestros bailes pensando cómo nos iría en el medio de esta pandemia, porque recuerden que la del teatro no la pudimos hacer. Y, bueno, con mucho, a ver, no resquemor, sino no sabíamos cómo bien nos iba a poder ir. Nos iba a ir y, bueno, la verdad que fue increíble. Increíble. Muy buena respuesta de la gente. La gente la hicimos con turno, así que en ningún momento hubo acumulación de personas. Pudieron, era muy fluida. La gente iba rápidamente pasando, así que qué. Y tuvimos un número de 50 personas. Ah, muy bien, muy bien. Que vos este. Muy buen número. Ya anticipabas que esto era. Era un buen número, sobre todo teniendo en cuenta esto que es el contexto, básicamente, ¿no? Totalmente. Bien. Uno entiende el resquemor de la gente, de acercarse al hospital. Y, bueno, la verdad que respondió, respondió muy bien. También, también, en el medio de todo esto, han surgido un montón de colectas. Para darse una idea, la liga de fútbol femenino se acercó para ver cuándo podemos hacer. Así que tenemos varias fechas para hacer colectas fuera de lo que es el hospital. Bien. Graciela, a ver, para aquella persona que nunca fue donante, que tiene la intención y que a veces por ahí no tiene conocimiento, pero, bueno, dice, uy, ¿por qué no hacerlo? Más allá de esta campaña, ustedes habitualmente los esperan en el hospital. Contanos cómo es el proceso desde que uno llega allí para ser donante. Para ser donante. Bueno, uno tiene que cumplir los requisitos de 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos y sentirse bien y sano el día de la donación, ¿sí? Sí, vos llegás, se hace una entrevista donde vamos a ver tu estado bien de salud, un poco de antecedentes para ver si estás en condiciones de donar, si tu sangre es apta. Y una vez que pasa esa entrevista, vas a pasar a lo que es la donación de sangre, que es una, como siempre decimos, un pinchazo que no se puede evitar, por lo menos acá en la Argentina ni por muchos años, porque en Japón hay una máquina que metes el brazo, no sé cómo encuentra la vena de mayor caudal, dilata el poro por láser, pero bueno. Claro, bueno. Por el bien de nuestra profesión, todavía no está. Nada, y dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos la donación, no perjudica, se dona 450 mililitros mililitros de sangre, no perjudica nada a la persona, ¿sí? Bien. Luego puede retornar su actividad habitual, y si no, también está cubierto por ley del día laboral. Bien. Pero vuelve a trabajar tranquilamente. Y luego le damos un desayuno, un desayuno latinoamericano, que es un juguito con un alfajor en nuestro caso. Ahí está. Hoy teníamos café, y si bien los chicos de No Me Olvides estaban, bueno, vino gente a ayudarnos para darnos una manito, porque estábamos con el personal reducido. Claro. Y los chicos de No Me Olvides con muchas ganas de participar, hay que recordar que es el grupo de promoción de la donación de PAMI, y lo estuvimos deliberando, pero dijimos no. No, no, no se pueden exponer, son personas de riesgo a eso. Por supuesto. Pero te imaginarás que estaban desesperados por participar. Así que, bueno, hoy también estuvo la gente dejando por todos, con médula ósea. Claro. Tenemos 13 personas que ingresaron en el registro. Bien. La verdad que muy buena colecta. Otra de las cosas, cuando venís, no se necesita el ayuno. Exacto. Se debe hacer ayuno. Sí, mate, café, menos leche, ni derivados lácteos, pero pueden, no se necesita ayuno. Claro, porque estar en ayunas muchas veces, ¿no? Cuando uno se sienta, si sacan sangre, bueno, por ahí te sentís un poco débil. Así que lo recomendable, como siempre decimos, es ingerir algo, pero que no tenga lácteos. Graciela, ¿llegan preguntas en relación...? No, no importa si tiene glucosa, si... Uno, el estudio que se le hace a la sangre es de enfermedades transmisibles por transfusión. Ahí está. Y lo único que nos incomoda sería el lácteos porque se complica un poquito. Está muy bien. Nos llegan preguntas en relación a la donación de plasma. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Sabemos que, bueno, muchas personas se han tenido que trasladar a Mar del Plata, pero se registraban precisamente en el área de hemoterapia. ¿Ustedes están recibiendo a algunos pacientes, bueno, que tuvieron COVID? Sí, sí, sí. Sí, sí, se hace... hay que tener hisopado positivo o prueba de anticuerpos positivas. Bien. No duda que haya sido por contacto estrecho y demás, no puede, no dona, no está habilitado para donar. Estas condiciones las pone el protocolo de plasma, que es un protocolo provincial, en este caso que seguimos todo un estudio, porque hay gente que un poco se ofusca porque no puede donar porque no tiene estas condiciones. Al igual que el estudio serológico, no se realiza en ningún hospital público. Bien. Es para todo aquel que haya sido con contacto estrecho y quiera saber si tiene anticuerpos. No se está realizando, pero también es una... sí, un protocolo de trabajo. Sí, pero bueno, si cumple con esas condiciones, la muestra se toma una cosa de dos partes. La primera es la muestra de sangre, donde vamos a ver cantidad de anticuerpos que tengan sangre. Bien. Y si esa cantidad hace que al donarla la transfusión sea efectiva, sea eficiente, ahí sí iría a donar plasma, se dona en la ciudad de Mar de Plata, porque la máquina de hacer, sí, está en la ciudad de Mar de Plata, en el centro regional. Nosotros organizamos viajes, sale una combi desde la guardia del hospital. Generalmente lo hacemos con cuatro donantes para que la gente no espere tanto allá, pero prácticamente todas las semanas se está viajando gente a donar plasma. Bien, bien. De San Luis. Bien. Mirá, tenemos más oyentes que están aquí escuchando la entrevista y nos preguntan cada cuánto se puede donar sangre. Sangre cada tres meses. Bien. Sí, así que mínimo, mínimo tres meses. Nosotros siempre decimos, un donante voluntario que dona dos veces al año es un muy buen donante. Ahí está, ahí está. Graciela, bueno, y ya para finalizar y dejarte que descanses en esta jornada, recordemos también cómo puede hacer la gente para acercarse, porque, a ver, esta sangre, por ejemplo, que ustedes colectan hoy en la cámara, ¿cuánto tiempo la pueden mantener? Sabemos que hay otras patologías que se necesita, por supuesto, esto de la sangre y, bueno, hay pocos días, ¿no?, en los cuales se puede mantener también. Nosotros esto se separa de sus componentes. El glóbulo rojo, 40 días. Las plaquetas, las plaquetas que hoy sacamos para plaquetas, una semana. Bien. Y el plasma, seis meses, un año. Ajá. Pero la sangre, que es el componente que más se usa, más de, este, ese 40 días. Bien. Este, yo lo que los invito, nosotros estamos de lunes a sábado, de 7 y media a 11. Bien. Eh, nos manejamos más bien con turnos, porque así es como hoy fue, fluyó tranquilamente la colecta, este, con el teléfono que vos ya conocés. Bien. El 2494-2899-50. Sí. Y también estar atentos a las próximas colectas. Hasta ahora, la próxima va a ser el 3 de diciembre. Ajá. La va a organizar Rotarac, y creo que con Rotar y Tandil Oeste. Bien. Ojo. Esa va a ser en el centro de mapillero, así que, bueno, ya ahí tenemos colecta, 3, 10, 20. Les vamos a ir avisando. Perfecto, perfecto. Y la vamos a estar anunciando también cuando sea oportuno, así que, y podemos invitar a la gente a que colabore. Graciela, te agradecemos muchísimo, eh, por esta comunicación con la radio y el canal. Ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre, y si no tuviera la difusión, no sé qué pasaría. Y, bueno, eso, eso, eso es nuestro trabajo, eh, dar a conocer. Sí, no sabes, salimos, nosotros decimos, cada vez que hemos salido ahora esta semana que realmente no teníamos donantes, y la respuesta es inmediata, y realmente gratificante de saber de la tarea de ustedes y, bueno, no corresponde la gente. Gracias, la buena jornada, y saludo, por supuesto, a todo el equipo. Gracias, gracias, un beso grande a todos. Hasta luego. Gracias a Doña Ate, pasó aquí por la radio del canal del ECO, recordemos hoy se llevó adelante una jornada de donación de sangre en la Cámara Empresaria, pero habitualmente ellos esperan a que todos podamos colaborar con esto, en el área de hemoterapia del hospital, está totalmente aislada, ni bien no llega al ingreso, recordar que no hay que tomar lácteos, o sea, hay que desayunar algo antes de poder ingresar y poder donar, y están de 7.30 a 11 de lunes a sábado, tienen que solicitar un turno, primero enviar un WhatsApp al 2494-28-9950, bueno, y allí les van a decir en qué día y en qué horario se pueden acercar.